Fíjate cómo son las cosas, hablando de Felipe Calderón, lo leo y no lo creo, mi querido Ricardo Sevilla, porque está retomando las declaraciones de un sacerdote, Ramón Castro, por cierto que es obispo, y dice un testimonio muy fuerte y claro de lo que está pasando en México, la expansión del crimen organizado, la extorsión, la convivencia de algunas autoridades y los acuerdos con partidos políticos. Qué poca madre cuando tiene a su ex super policía, a su gran amigo, esperando la audiencia de sentencia allá en Estados Unidos precisamente por aliarse con el crimen organizado cuando ellos despachaban en Los Pinos. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que te apoyen redes sociales? Porque más youtuberos, menos chayoteros, mi querido Ricardo. Me gusta la frase, me gusta la playera y por supuesto estoy a la espera de que me la envíe, no se la vayas a enviar primero a tus seguidores, ahí a Marco Levario, al de los pantalones de cuero, algo aquí para los amigos, mi querido Vicente. Síganme por favor en mis redes sociales, en x arroba sevillacritico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo, échele un ojo ahí especialmente a el hilo que vamos a subir en un ratito más con datos duros. Ya ve que descubrimos que Ciro Goberleiva resultó alumno desde Preparatoria y Universidad de Guillermo Sheridan. Mi querido Vicente, todo tiene sentido. Te mando un fuerte abrazo, estamos pendientes a la información. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero si Ciro es el gran periodista de México, él no tiene sesgo, filias ni fobias. ¿Cómo, Ricardo Sevilla, por favor? No, 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 no te alebrestes, no exageres. No, no exagero, mi querido Vicente, ahí está. Él se pega en el pecho en un video en Radio Fórmula, entrevista a Enrique Krause y dice, tómate un minuto o 30 segundos para hablar sobre mi maestro de preparatoria de universidad, Guillermo Sheridan. Y entonces dice uno, caray, no hay teoría de la conspiración. Estos chicos de la Ibero, perdónenme, no todos son así, desde luego yo di clases ahí en la Ibero, pero mire, estos sujetos se conocen desde hace mucho tiempo y están completamente vinculados. Ahora le hace sentido Guillermo Sheridan, el maestro de Ciro Gómez Leiva, en la preparatoria y en la Universidad Iberoamericana. Y ahí tiene sentado a Germán Martínez Cázares. Todos son amigos, todos son cuates. Vamos a seguir exhibiendo a los corruptos, mi querido amigo. Sin albur, pero se conocen la cola entre ellos. Mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Estamos al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!